Buenos días, soy la doctora Aida Lizano, jefa del Servicio de Medicina Interna 1 Santo Toribio, y el día de hoy quiero dar un saludo muy especial a todo el personal con el cual laboramos día a día por el aniversario del Servicio, cumpliendo 50 años. Soy el doctor Jorge Yalizueca Gutiérrez, médico del Servicio, y quiero resaltar un feliz aniversario a la Sala Santo Toribio y a todos los que laboran en el equipo. Saludos cordiales, estimados compañeros. La que les habla es la licenciada Nelly Valverde Acharte, enfermera jefe del área de medicina y jefa del Servicio Santo Toribio. Contamos con personal proactivo, competente, con habilidades, cuyo objetivo es servir a nuestros pacientes. Y quiero agradecerles por la identificación y vocación del servicio de toros. Sin más que decirles, les deseo muchas felicidades y saludos.